Capricornio Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de verdad. Fíjate que esta semana, mi querido Capricornio, vas a andar muy imprudente. Si, si, así de centrado como eres, así de juicioso, esta semana cuidado con las imprudencias porque te pueden meter en muchísimos problemas. Así que por favor, esta semana escucha consejos, no actúes por impulsos, como lo dije en el video de septiembre 2021. Este mes, mis angelitos, hay que pensar con la razón, no con el corazón ni con las emociones porque vas a estar en problemas, Capricornio. Va a haber muchas cosas que tal vez tú quisieras que fueran diferentes. Sin embargo, te recuerdo que las cosas son como son y como deben ser. Muchas de las cosas que no nos gustan en realidad nos traen aprendizaje. En ocasiones de tolerancia, en ocasiones de paciencia y en ocasiones otras que son un poquito más drásticas. Pero vamos aprendiendo cosas, vamos mejorando como personas. Imagínate un diamante que se pule con una cosita que nos pasa. Y cuando nos pasan muchas y tenemos demasiados aprendizajes, pues nos convertimos en sabios, mis ángeles. Así que por favor, esta semana escucha consejos para poder llegar a viejo. Nada de yo sé, yo sé, yo sé. Sí, sí sabes, pero esta semana, como ya te dije, vas a andar muy imprudente. Así que control Capricornio y escuchar consejos. Por otro lado, una cosa es ser educados, mi querido Capricornio, y otra cosa es no valorar nuestro hígado. Si tienes cerca de ti personas, amistades, conocidos, que cada que los ves se te revuelve el estómago. Y tú te portas amable porque eres muy educado y después estas personas están todo el tiempo sobre ti. Y tú teniendo que sonreír a la cámara, porque pues tú te importa el que dirán y no puedes ser grosero. Más vale que pongas un alto esta semana, si no vas a tener un mes de septiembre muy, pero muy pesado. Yo no digo que seas grosero, no digo que seas muy evidente, pero sí puedes alejarte un poquito y pintar tu raya con la gente que no toleras. ¿Para qué? Para que te facilites este mes. Y esto va sobre todo por el lado de la familia política, los casados. Mis ángeles, no se sientan obligados a cuñadas, cuñados, suegras, suegros. Si me los están molestando todo el tiempo, mejor aquí corrió que aquí murió, mis ángelitos. Vamos a hablar con la pareja y decirle, oye, por lo menos este mes dame chance de respirar un poquito, ¿no? No me obligues a ir a tu casa. Así si viene tu mamá o tu papá a nuestra casa, pues trata de ser tú el que estés dominando la situación para que no me molesten. Porque yo estoy consciente que cualquier problema que yo tenga con tus padres, tú eres el que lo vas a pagar cuando vayas a su casa. Arreglen las cosas, mis ángeles, y no toleren situaciones desagradables. Esto en el caso de los casados. En el caso de los solteros, ustedes también, mis ángelitos, como ya les dije, van a andar muy imprudentes. Así que mucho ojo, vamos a escuchar consejos si no los dan y no, no lo sabemos todo. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, como ya lo dije, si logran arreglar ese asunto de la familia metiche que tienen sus parejas, entonces pilluelos van a tener una semana muy agradable porque ustedes van a estar muy sensuales. Van a estar tratando de quitar esa timidez y queriendo experimentar cosas nuevas, ¿eh? Quien los viera, ¿verdad? Y luego dicen que son fríos, o sea, es que no los conocen, caramba. Pero sí deberían de aprovechar esta semana para acercarse más a la pareja con las novedades, mis ángeles. Ahora sí que a soltarse el pelo porque van a tener una semana bien agradable con sus parejas. Pero de preferencia, mis ángeles, déjenme todos los problemas de la calle y del trabajo a la entrada de su casa. Entren ligeritos, sin problemas, que no sean de casa. ¿Por qué? Porque entrando me les van a dar quejas, me les van a decir de facturas que hay para pagar, etcétera, etcétera. Y yo creo que es más fácil callar ese amor con un besito a empezar a decirles, es que vengo harto, vengo harta yo también de mi trabajo. Tengo tal, 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 tal problema. No hagan eso esta semana, mis ángeles. Mejor, mis ángeles, a cenar sabroso, un besito y a platicar mucho con la pareja, a acercarnos a la pareja, a revisar si hay cositas que no habíamos notado. A toda la gente nos hacen muy felices escuchar cómo una persona nos dice, oye, ¿te cambiaste el color del pelo? Oye, ¿te ves más delgado? Oye, ¿qué bien se te ve ese vestido? Porque ¿saben qué? Se están fijando en nosotros. Y para bien, porque no nos están criticando, nos están dando buenas opiniones que nos ayudan con nuestra autoestima. Eso es lo que tienes que hacer esta semana tú con tu pareja, Capricornio. Apapacha esa pareja, dile lo hermoso o lo hermosa que se ve. Fortalece tus lazos afectivos y olvídate de la familia y de todo el mundo. Vamos a tratar de llevar la fiesta en paz con la pareja porque tienes todo para tener una muy buena semana. Así que déjame los problemas, aparte de casa y en casa, déjate consentir. Y bueno, en el amor para los solteros. Bueno, los solteros van a tener mucha suerte en el amor esta semana, pero cuidado porque también van a estar bastante imprudentes, mis ángeles. Si conocen personas esta semana, aunque les encanten, váyanse paso a paso. Porque las decisiones arrebatadas me les pueden dar muchos problemas esta semana. Así que por favor, mis angelitos, con calma, con calma todo. Por ahí les decía en el video de septiembre 2021 que este mes se van a dar muchas parejas de esas que son compañeros de soledad. Y esto creo que es lo último que necesita Capricornio. Capricornio sí es muy selectivo para encontrar pareja, pero cuando se siente solo sí es muy probable que agarre personas que ni siquiera les gustan. Y después un problema para que se las quiten de encima, porque las personas después pues se enamoran de ustedes. Así que cuidadito, bien atentos, mis ángeles. Y si van a andar con alguien, que sea porque tienen la necesidad de un amor, no porque se sienten solitos. En el tema de la salud, bueno, la salud de ustedes va a ser muy buena esta semana. Sin embargo, los que tengan problemas de presión baja o alta, hay que estar muy al pendiente, mis ángeles, para evitar complicaciones. El estar pensando en problemas que, por cierto, no pueden resolver, mis ángelitos, me los va a llevar a muchos de ustedes a tener noches muy largas. Por favor, aléjense de las pantallas y vamos a entender que si nosotros estamos toda la noche pensando en un problema, este no se va a resolver, ¿eh? Y con nosotros cansados, al siguiente día menos, mis ángelitos. Esta semana trata de dormir a tus horas, de comer a tus horas, y si puedes hacer siesta en las tardes, mucho mejor. ¿Para qué? Para que te sientas descansado, para que puedas pensar y para que tengas esa cabecita fría para cualquier decisión que tengas que tomar. También trata de que tus cenas no sean demasiado copiosas, para que no te tengas que estar levantando por las noches. Trata de que tu última comida sea a las 6, 7 de la tarde, para que te garantices un sueño profundo y feliz. En el tema del dinero, sin duda va a ser una muy buena semana. No quiere decir que te vaya a sobrar, pero no te va a faltar. Sin embargo, tú eres otro de los signos que va a tener que programar su presupuesto y hacer algunas modificaciones para que no tengas problemas el resto del mes. Ya entramos prácticamente a la segunda quincena, estamos en la recta final del año, y es tiempo de empezar a tratar de pagar nuestras deudas, ponernos al día con temas de facturas y demás, para que no nos agarren nerviosos la temporada de Navidad. Por otro lado, no hay que olvidarnos que los amiguitos de lo ajeno y los estafadores van a estar en primera línea. No confíes, por favor, Capricornio, hazte un poquito desconfiado. La desconfianza nos salva de muchas cosas. Así que vamos a estar muy atentos a tu intuición. Si en temas de dinero te late que te van a quedar mal o que te van a estafar, mira, mi ángel, más vale que te hagas caso. No, porque de otra manera, pues va a ser un mes un poquito caótico porque vas a perder dinero por terceras personas, y no precisamente por familiares, más bien por personas que se quieren pasar de listas contigo. Así que muy atento. En el trabajo tu semana va a ser muy buena, pero vas a tener que bajarle dos rayitas a lo mandón, porque luego de repente se me pone el muy mandón, el demasiado mandón, yo diría. Y la gente te recuerdo que va a andar un poquito estresada. Capricornio es muy perfeccionista, ya lo hemos hablado mucho aquí. De repente les gusta que las cosas queden bien hechas o que mejor la gente no las haga. Sin embargo, mis angelitos, recordemos que eso es Capricornio. El resto de los signos a lo mejor no son tan cuidadosos, ni tan responsables, ni tan bien hechos. Así que tolerancia y mucha paciencia esta semana en el trabajo. Ustedes a lo suyo y nada de andarnos metiendo en el trabajo de los demás o criticando el trabajo de los demás, que con toda seguridad si lo haces es con muy buena intención, pero no creo que así lo entiendan las personas a las que critiques. Que si bien para ti puede ser crítica constructiva, a lo mejor la persona piensa que es destructiva. Así que lo mejor que podemos hacer es no meternos en el trabajo de los demás esta semana. Para Capricornio viene progreso. Así que es mejor si nos enfocamos única y exclusivamente a lo de nosotros, a llevar adelante nuestros planes, a terminar lo que tenemos ya comenzado. Vamos a llamar a nuestros clientes, a esos clientes que te dijeron que no, a lo mejor el mes pasados igual y este te van a decir que sí, porque tu semana de trabajo, pues digamos que va a estar acompañada por la suerte, va a ser una semana donde las cosas te tienen que salir bien, salvo el asunto de la tolerancia y el entender que no todos tus compañeros son igual de perfectos que tú. No vas a tener absolutamente ningún problema. Así que Capricornio, a trabajar con alegría, vamos a sembrar ese terrenito para que recojas buena cosecha porque ya estamos en la recta final del año. Así que a ponerle ganas, a preocuparnos menos por los demás y más por nuestro trabajo. Vas a estar muy bien acompañado por la suerte, Capricornio. Así es de que esta semana vamos a hacer que nos rinda. Sé que tú vas a encontrar la manera de que todos tus proyectos terminen bien esta semana. Al finalizar la semana vas a estar muy complacido con tus resultados, pero oye, Capricornio, muy abusado, ¿eh? No te me metas en problemas con los compañeros. Tú déjalos, que hagan mal su trabajo, que hagan lo que ellos quieran. Tú a lo tuyo. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, esta va a ser una buena semana, fíjate. Vas a estar rodeado de gente que te quiere, de gente que te va a acompañar. Bueno, no me pongas esa cara. En todas las casas, de repente, tenemos gente que no nos quiere mucho. Desde pequeños discutimos con determinados hermanos, pero digamos que la batuta la llevamos nosotros. Nosotros elegimos si queremos una buena semana o una mala semana. ¿Cómo lo hacemos? No prestándonos a los juegos de los demás. Tú a lo tuyo esta semana, como te decía en el asunto del trabajo, y deja que se peleen, que se digan tú, tranquilo, en armonía. Si te piden un consejo, das el consejo. Si te piden que los acompañes a algún lugar, siempre y cuando que no sea lugares muy concurridos, y ya voy de nuevo, ya voy de nuevo. Prepárate. Ponte tu cubrebocas. Si te invitan a ir a lugares muy concurridos, no vayas. No vayas. Porque aquí tengo muchos capricornios, a todos los quiere mucho la abuela. Y no quiero que me haga falta ninguno. Así es de que, por favor, mis angelitos, bien atentos con eso de la salida. Porque fíjate que sí vas a tener tus invitaciones. Y bueno, ya por último, lo que te comentaba de que hay que escuchar consejos, es así, ¿eh? Puede ser que tengas algunos desacuerdos con personas que ya están entraditas en años. Mis angelitos, tómense las cosas con calma. No se me enojen. El que me les den un consejo no siempre significa que ustedes no saben lo que hacen. Muchas veces, cuando alguien nos da un consejo, es porque esa persona se esté interesando en lo que hacemos, porque le importamos. Y por lo tanto, pues nos quieren evitar que nos demos un traspié. ¿Qué hacen? Nos dan un consejito para manejarnos de alguna manera donde sea más seguro. Así que, por favor, agradecer los consejos este mes. A llevarnos bien con la familia y a disfrutar a la familia, sobre todo eso. Bueno, Capricornio, te deseo una semana feliz, llena de alegría, llena de bendiciones. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Ya te la sabes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Sí, sí, ahí donde está el botón rojo, suscríbete. Aquí yo doy gratis jalones de orejas, que si bien no te sirven, pues tampoco te van a hacer daño. Pero sí, aunque sea una sonrisita, te vas a aventar aquí. Bueno, el jalón de orejas es esa parte. Pero bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, hay que compartir este video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y no se me vayan sin regalarme un like. Para mí son muy, muy importantes. Si les gustó el video, por favor, regálenme un like. Bueno, mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.